Sé que lo que suelto son palabras de despecho Que soy dolido todo el daño que me ha hecho Y esa mañana me logré sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logró sacar del pecho Reconstruí lo que ya me dejó desecho Y perdónala sin que me pida perdón Estoy buscándonos al final y no lo encuentro Sin importancia por eso que llevo antes No sé en verdad yo que he dejado esa vez Pero sé que después me va a doler Cuando vea que yo ya la sufriré Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada Por sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella le va a doler Cuando esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella le va a doler Muchas gracias mi gente de Huormes Mudecita, Chachi, mis amigas ahí Bienvenidas Vamos bailando todo el mundo Vamos a las palmas, las palmas, las palmas Hay amados desde el nombre Corrompido, corazón tan noble Espero que la vida se la con Con leyes a lo que no tenía Y ella me dio lo que soy La gente en verde me dice pobre Muchachos de ese se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella reese Que le desea el bien Y yo quisiera pero el labio no me da Que quiero verla mal eso de su deda El corazón no tengo en una cajita Y yo quisiera por ella Por ella ya le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella le va a doler Cuando esté diciendo amor a otra mujer Cuando le busque no le pique ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella le va a doler Y eso es La super Orquesa Oye mi gente Y aquí queremos presentar con mucho cariño Nuestra nueva contratación Christopher Con mucho cariño Nuestra nueva contratación Muy visto, muy visto en la orquesta Ahí se lo presentamos Christopher Campos Vamos, entonces ahora sí Y lo sabes solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vinco no tengo una discurso No estoy perdiendo el tiempo Viví pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz Solo es cierto Ya nada me reí Solo cuando voy las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con hoja para olvidarte Desde el perfume que te he visto en ti Venga pa' irme a dormir Porque a lo mejor si sueño me estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Y que todo está igual Que mucho me acusamos Quizás te hace un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que estás inmejorado No tienes días grises Ya no te dolen las cicatrices Y yo pensando así de fuerte Me queda un por ciento Y no seré solo para decirte No mucho que lo siento Que si me vinco no cano en la disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz Solo es perdiendo el tiempo Cuando me fui de tu lado Ay no me voy a profundizar ¡Bien! ¡Bien! Y eso de que nos vieron feliz Y yo pensando así Dicen que te va a vivir Que de que todo no quieres saber ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! Yo estoy aquí vistándome a salir a pasar bien Pero siempre te sigo exaltándome La gente aquí lavándome La morita te dejándome Quedo ganas pero hoy pero Yo te lo siento Y no seré solo para decirme lo mucho que lo siento Que mi dueño no te estoy matando Solo perdí el tiempo Y mi parte te miento Que se ve que me quedan felinos del cielo ¡Y el marcido! ¡Seguimos señores! Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, señores, señores, señores Seguimos bailando, seguimos brotando Muchas gracias, muchas gracias Estamos muy agradecidos por que estén aquí en este En este primer año que estamos cumpliendo Y vienen mucho más, mucho más de super orquesta, señores ¡Seguimos! ¡Nos ayuda! ¡Gracias! ¡Muchas noticias! ¡Isten! ¡Muchas noticias! No puedes seguir, pero sigues con ese tipo Que no te llegan a los días, vine para ese otro tipo Muchas fotos de vacaciones por Añaturo Pero sé que mi corazón se hace duro duro Bebé estabas perdiendo el tiempo Bebé llegué al campo Bebé a mí lo que me faltará pasó Pero era lo baruto que llegué al tiempo Dile que se despida Que ya te das comercita Bebé a mí lo que me faltará pasó Pero era lo baruto que llegué al menor Dile que se despida Ya está grande Dile que estás conocida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se despida Y eso es Y eso es La super Orquesta No te preocupa Ever Vanes Te me digo nuestro hombre Te cumplo runas pero yo te di mi tiempo Él tiene emociones pero yo ni apuntarme Necesito cosas pero se la lleva al viento Bebé me siento Pero que perdió, mami tu espesera que ganó Pero que a mí ya no te nunca tocó Y si le quito no estamos, a Chile olvidamos Tómalo, bailando En una piscina de Roma, tu cuerpo va a nadar Déjame ver lo que me faltaba de azúcar Tierra lo más rico que llene en mi luz Dile que se despidas, que ya estás convencida Y que ya tienes otro hombre, si quieres decirle mi nombre Que la comida se fría, cuando se despida Y que ya tienes otro hombre, si quieres decirle mi nombre Que la comida se fría, cuando se despida Y esta es, la Super Orguesa 1 Oh 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 oh